¡Salta, salta! Bueno, que yo haga magia es fácil, pero lo bueno es que María se concentre y consiga un ejercicio de telequinesia. Entonces, Miguel, quiero que examines esta cuchara, que veas que es sólida, que es una cuchara dura, ¿eh? Es muy dura. María, a ver, por favor, intenta concentrarte. ¿La tiene que doblar? ¿La tiene que doblar? María. María. Sí, sí, sí. Jorge, me está quemando. Pero... Hostia, tío, que esto quema aquí, tío. Pero... Mira si quema... ¡Ah! Tío. Ya está un poco mejor. Sí, me duele el dedo. Sí. Mover en la mente... Es espectacular, ¿eh? ¿Tenéis algo por ahí en el bolso? Mira, ya tiene bombillas. Coge una bombilla. Acabo de comprar. Acabo de comprar. Tócala bien, es una bombilla de cristal. Sí. Perfecto. Concéntrate fuerte, ¿eh? Vale. Vale. La madre que te... Con todo lo importante. La pepita flore, le mandamos un beso desde aquí. Beso. Jalaqueado, ¿no? Concéntrate en el coche amarillo, ¿de acuerdo? María. Concéntrate. Lo ponemos aquí. Ahí está. Intenta moverlo, ¿eh? Ayúdale Miguel, si no te importa con los dedos. Es este gesto, así. Hay que darle para arriba. Podéis decirle, por ejemplo, coche amarillo, salta. El coche amarillo... ¡Salta! No. Hace falta, no. Un poquito más de energía. Esperar, ¿eh? Vale. María, no te desanimes. No, no, no. Me voy y vuelvo para concentrarme. Estoy entrando en calor. Venga. El coche amarillo... ¡Salta! Coche amarillo... Coche amarillo más fuerte. Coche amarillo... ¡Salta! 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 ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La madre que te parió, ahora sí que sé. No, tú estás loca. Tú estás loca. Oye, vamos a ver, ¿tú crees que este programa va a llevarte a un sitio mentalmente sano? Yo no lo tengo claro, sobre todo el que lo tiene que estar pasando peor, el dueño del coche amarillo, que no lo conozco. Estábamos todos mirando, estaba Miguel Bosé también, y de repente ha saltado un coche por los aires. Yo me he quedado flipando, que además era amarillo que digo, joder, digo, mi coche, se ha cargado mi coche. Me he quedado un poco flipando, pero vamos, ha sido increíble. Cuando he visto saltar el coche yo me he quedado un poquito estupefacta, en plan de, uh, porque claro, me ha dado un poco de susto. ¿Qué va a pasar? Estoy mal, estoy mal. Muy contenta de saber que soy capaz de hacer algo como esto. Adiós loca.